La propuesta se centra específicamente en la reactivación del programa Parol. Miles de familias habían recibido una invitación por parte de las autoridades de Estados Unidos. Incluso pagaron por ese trámite y cuando estaban a punto de recibir el Parol para viajar a Estados Unidos y esperar aquí por su residencia, se cierra la embajada. Son imágenes de esperanza para quienes llevan años aguardando por la reunificación familiar. Tengo un folder así de cartas y documentos al Departamento de Estado, centro de visa. Fuimos a Washington buscando una solución y han sido cinco años de una larga y triste espera. Varias fuentes informaron esta semana que Estados Unidos estaba a punto de anunciar formalmente el aumento de su personal en la isla para retomar los servicios consulares tras la suspensión por el llamado síndrome de La Habana. Estas imágenes muestran un movimiento inusual. Los que parecen ser funcionarios que llegan y entran a la sede diplomática. Los padres acá, los niños solo por allá con sus abuelos, son personas mayores que en este tiempo desgraciadamente han fallecido y nunca se pudieron reencontrar con su familia. Aunque no se habla de una fecha para que los trámites regresen a La Habana, la decisión evitaría los costosos viajes a Guyana y además tanto tiempo de espera. Lo que pasa es que como el cubano es un prestado ahí, porque el cubano no es guyanese y obviamente la embajada tiene la primera obligación con los guyaneses porque son de ese país. Las imágenes desde La Habana coinciden con una propuesta demócrata en el Congreso, retomar el llamado programa Parol. Anteriormente al año 2017, cuando un cubano cubana era pedido por su familia, él o ella los dejaban entrar con un parol. Y una vez en Estados Unidos, esperaban por sus residencias permanentes. Hay gente que hasta fueron entrevistados y en el medio de eso los suspendieron. El proyecto de ley presentado este miércoles busca retomar el programa cuanto antes. Así nos dijo una de sus autoras. Los cubanos necesitan nuestra ayuda. Este programa ayudará a reunir familias. Mi hermana fue entrevistada en agosto de 2017 bajo el programa de Parol. Quedaron con un documento de recibir su visa en la embajada en octubre de 2017. Y ahí quedó todo. Se estima que más de 22 mil solicitudes de Parol, un trámite pagado, permanecen en pausa. Por eso es que vemos como una gran esperanza, porque si nos estaban diciendo no se puede procesar porque la embajada está cerrada, ya la embajada va a abrir. La reapertura de la embajada y también la reactivación de este programa Parol, por cierto, la propuesta de ley también cuenta con apoyo republicano, beneficiaría a quienes llevan años esperando, pero también a quienes están a punto de presentar sus solicitudes de reunificación familiar. Estaremos muy pendientes del anuncio oficial. Alexis Buentes, Telemundo 51.